A continuación, domina la acción, presentado por los concesionarios Nissan. Bienvenido a los deportes, les saluda Cristian Moreno. Los Marlins jugaron en el último de su serie ante los Tampa Bay Rays. Vamos a la acción por allá en St. Petersburg. En la parte alta de la segunda entrada, a Danny Echevarría le dijo la pelota Bye Bye Baby. Un ron de dos carreras ante Drew Smiley y 3x0 ganaba Miami. En el tercero, Chris Johnson también se fue para la calle. Bambinazo de dos anotaciones, 5x0 el juego. Por su parte, José Fernández lanzó 7 innings, permitió 6 hits y una carrera. Ponchó a 12 contrarios. Los Peces ganaron 9x1, séptimo triunfo para Fernández. Por otro lado, el infirder y jardinero cubano Héctor Oliveira fue suspendido por 82 partidos. Y es que el integrante de los Bravos de Atlanta rompió con el reglamento de violencia doméstica de la liga. Oliveira podrá volver a la acción el primero de agosto. El principal coach asistente del Miami Heat se marcha del equipo. Hablamos de David Feistel, quien será el nuevo head coach de los Memphis Grizzlies. El acuerdo es por tres temporadas con una opción del club para una cuarta. Feistel estuvo por ocho campañas con el conjunto local. Vamos al quinto juego de la final de conferencia del Oeste entre el Thunder y los Warriors. En la primera mitad, Klay Thompson brilló por Golden State al aportar 16 de sus 27 puntos de la noche. Por su parte, Stephen Curry llegó al medio tiempo con 11 unidades. Los Warriors ganaban por ocho en el halftime. En el tercero, Kevin Durant se fue solito y donqueó la pelota. Él fue el máximo anotador del partido con 40 tantos. Pero en el último periodo, los Warriors superiores y ganaron 120 por 111. Curry terminó con 31 puntos. Golden State ganó 120 por 111. Y se mantienen con vida. Hasta aquí los deportes. Continuamos con más. En este es un noticiero Telemundo 51.